A veces recuerdo mi último vídeo de YouTube. Es como si nunca lo hubiese hecho. Como si todo hubiese sido... un sueño. A veces olvido todo lo que pasó. Como si nunca hubiese existido. Pero para entender esto mejor, creo que tenemos que ir un poco hacia atrás en el tiempo. Empecé a hacer vídeos por diversión. Nunca me había planteado realmente lo que sería construir una audiencia y llegar a algo en esta plataforma. YouTube ha sido uno de los refugios mentales más grandes en mi vida. Pero poco a poco esto empezó a decaer. Y por eso estamos en 2021. Fecha en la cual ya no pude más. Y dejé mis proyectos de YouTube durante un mes. Y aun volviendo después, no pude ser consistente en la plataforma. Estaba harto. Es irónico, ¿verdad? ¿Cómo se puede amar y odiar algo tanto a la vez? Pero todavía hay una cosa que no he dicho. En realidad, yo no soy nube. Yo soy el creador de Matreox 355 y Matrexito. Dos proyectos que tuve anteriormente, por los cuales pasé durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que haya dejado de publicar vídeos durante más de seis meses? Bueno, esto puede sonar bastante diferente a lo que pensabas. Tenía miedo. YouTube es una cosa que tiene muchas fluctuaciones y cambios. Y sumando mi falta de concentración al hacer vídeos, en las recientes épocas de mi vida, anunciar mi regreso era lo que más miedo me daba. Y estoy seguro de que al haber clicado en el botón de publicar, puedo considerar que he vencido al mayor de mis desafíos. Definitivamente voy a seguir en YouTube. Y estoy seguro de que el próximo vídeo os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!